hola people cómo están espero que estén bien esto les voy a hacer review mi nuevo teléfono que es el samsung galaxy s7 ed salió el 11 de marzo y yo lo compré en sam's club cosa de qué pues me fue muy bien porque no es me quise apuntar para reservarlo no sé por qué no pude terminar de completar mi reservación yo originalmente quería el teléfono en dorado pero debido a que cuando reservé me hicieron un gran favor de vendérmelo pero en silver yo lo quería en dorado pero no me arrepiento de haber elegido este hola como están esta vez les voy a estar haciendo review mi nuevo celular el samsung galaxy s7 ed había comprado el iphone hace aproximadamente el 5 de marzo lo compré pues como quien dice para calarlo la verdad no me gustó lo compré porque pensé estaba pensando mucho en hacer mis vídeos de youtube yo sabía que el nuevo galaxy iba a salir el 11 pero no me quise esperar este es de mi hermana es el nuevo lo agarro los mismos días que yo y si vamos a hacer este unboxing para no hacer el vídeo pues vaya tan largo también en esta casa en esta caja perdón muy bonita la caja en negra me gusta el detalle creo que me pusieron mucho empeño en ver en hacer que la caja se mirara bonito ok ahora yo ya lo abrí porque pues lo abrieron en la tienda para activarlo como les digo lo compré en sams con sprint alrededor sólo como alrededor de 800 dólares casi 900 pero es en installment eso está muy bien pero aquí está al principio estaba un poco como les digo un poco triste porque yo lo quería en color pues dorado y yo le quité el plástico no vamos a encenderlo voy a encender y aquí está obviamente yo le puse una información y yo ya bajé mis aplicaciones lo que no he hecho es transferido mis fotos de mi otro teléfono que se te duré dos años con él que es el am samsung no 3 se los prometo que se lo amo todavía lo tengo no me quieres hacer de él a por eso los compramos en sams porque en sams tú te quedas con el teléfono porque tú lo pagas así está a primera vista y bueno vamos a ver qué tiene la caja aquí como les digo la caja muy bonita muy detallada ok 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 aquí tenemos este aparatito que es lo que vas a usar para cuando le metas tu pues vaya tu memoria expandible no y bueno aquí tienes tu librita de instrucciones que estaré todo lo que puedes hacer y vamos a ver que viene acá adentro a que viene este de warning de todos los servicios del 911 que obviamente no porque tengas wifi que dice que puedes marcar al 911 no porque eso tenemos nuestro cargador del mismo original blanco como les digo pues yo lo agarre el 11 no es el 13 pero apenas tuve tiempo de hacer mi pequeño video unboxing ok este aparatito que es el usb conector sorry se me cayó por favor se me cayó muy bad review ok este usb conector es el que vamos a estar utilizando lo vamos a poner en este mismo y lo vamos a poner en nuestro teléfono y vamos a transferir todas por lo que tenemos que como se llama transferir y esta es la que se llama transferir sean fotos sean apps todo eso y pues tiene tu cargador que va en la pared una de las cosas que me decepciono mucho es de que yo había mirado que es lo puedes cargar wireless pero este lo tienes que comprar tu aparte y yo pensé que lo iba a traer Estos son los audífonos Yo sinceramente Casi no uso los audífonos Esta es la cajita No, no, no se trata De saber dar rápido Ups Sorry people Tengo que Tratar un poco más Con las tijeras o algo No tengo a la mano Con las tijeras Y vamos a ver con una pluma Ni con las uñas se puede Ok, permita Ok people Aquí están los audífonos Porque los pude abrir Yo primero pensé que iban a ser negros Pero no Son los Típico color blanco De Samsung Creo que esta vez están un poco Más bonitos El lapiccita que va dentro El oído Pues un poquito más diferente Al modelo anterior Al menos al que yo tenía Como les digo No los tengo a la mano Porque este lo compré Hace dos años Con los 2014 Y pues sí Siempre me duró Ahora vamos a pasar A ver un poco más del teléfono Y bueno Comparándolo con el Samsung Note 3 El tamaño Bueno, hoy vamos a los teléfonos grandes Está Más pequeño Está De longitud Igual De lo ancho Yo creo que Media pulgada Más pequeño Algo que me gusta Porque Pues sí A veces cuando iba No manejando Pero que andaba Ocupada en la tienda Lo que se hace Es como un poco más No sé Un poco más difícil Y pues este Tienes el grip Más preciso Mejor Es lo que me gusta Un color Muy vibrante El dorado Aquí tengo pues Mis aplicaciones Una de las New features Que me gustó mucho Y que yo estaba acostumbrada Era que cuando le presionaba A este botón del medio Se abrían todas mis páginas Pero de hecho Te hace direct A Google O sea aquí te abre otro botón Touch Y ya te abre pues Las páginas Que previamente tenías abiertas Y uh Tengo muchas Solo vamos a hacer Close them off Otra de las cosas Es que me gusta Que cuando la voy a Conectar Vamos a Tratar de cargarlo Muy rápidamente Te dice Mi otro teléfono No decía Tengo dos años Que no compraba teléfono Este no me decía Cuanto iba a A durar Encargar A cargar su teléfono Y este si me dice Cuantos horas Más o menos Dura para que se cargue Ok Entonces vamos a ver Um Creo que Creo que Se lock the screen So Fast charging 41% Bueno Anoche yo creo que Porque tenía La pila Desgastada Bueno aquí está So Estoy a 42% Y me dice Que en aproximadamente Una hora con 4 minutos Se va a cargar Completamente So Eso me encantó Porque Si lo cargas Muy rápido Y de hecho Yo lo compré El viernes Hoy es domingo Y apenas ayer en la noche Lo tuve que cargar De hecho Pues tampoco Lo usé mucho Um Me encantan Las edges Lo que no me gusta La verdad Es Pues el feature Hola El feature De la Cámara Todavía no me acostumbro Como pueden ver Hi Se me hace como que Muy ancha Pero pues me gusta Que tiene Uno de las Cosas que me hubiera gustado Del iPhone Es de que Puedo poner Motion photo Que es cuando Graba Um Un poquito De los segundos De lo que pasa Antes de la foto Solo se lo podemos Dejar prendido Eso lo tenía El iPhone Como les digo Ese es el Um iPhone 6 Plus Ese es el de Mi hermanita Así Uh Sorry Ok So Vamos a cortar esa parte Ese es el de mi hermana Me acaba de comprar El case Es el Rose Gold Um Definitivamente A mi en lo personal El iPhone Se me hace Simple Pero Aburrido En cambio Pues yo creo que Al Android Yo ya le agarre El modo Obviamente me falta Mucho por Por aprender Jugar con el Porque tiene Little features Que aún no he tenido La oportunidad Um Pues de usar No me encanta Que es muy rápido Sea por Wi-Fi O sea pues Por tu servicio Es demasiado Rápido Um Lo que no me gusta Es que Se me hace Un poco Muy sensible Como que se Si se raspa Mucho Este es el único Plastiquito Que tengo Atrás Y está Ya bien raspado Um Pero creo que Ya se lo vamos A quitar Está hermoso Pero como les digo Se me hace Muy frágil Por lo tanto Tuve que Comprarle Su Um Su Samsung Um El Seven Edge Screen protector Que ahorita Se lo vamos a poner En otro video Y También le tuve que comprar Su case Y yo lo agarré Como en mate negro Um Y Porque este Se me hace un poco Más resistente Más durable Um Por eso De atrás Porque Bueno ya está todo raspado Um Parece como estilo leather Pero no es ¿Verdad? No me acuerdo del material Ahorita Pero este Pues por lo mismo Como que es Um Aluminio El color se llama Silver titanium Pues es más delicado Um Estaba un poco Decepcionada Porque no agarré El dorado Pero a la misma vez Estoy contenta Que agarré El silver Porque Me gustó mucho El color Aunque pues ya con el forro Pues no se va a ver mucho Um Este es mi pequeño Review Unboxing Como les digo Todavía me falta mucho Por hacer con un teléfono Um Creo Una de las preguntas Que Que me hizo mi tía Era de que si Yo pensaba Que valía la pena El Pues el haber pagado Lo que estoy Pagando por él Pues Ya que renovamos El contrato por dos años Um Estoy contenta Me gusta todo Me gusta Como les digo Es algo personal Me gusta mucho Lo del android Las fotos Yo uso mucho Gmail Versus que iCloud Um La única razón Que me había agarrado El iphone Era por iMovie Pero una de las cosas Que me encanta De eso Obviamente Es la memoria Aunque dice Que son 32 gigabytes Ya con todo Lo que tiene En realidad Baja hasta 20 So Eso es algo Tipo Que Me decepcionó Mucho Porque uno Uno de los factores Por los cuales Regrese el iphone Era porque solamente Me daban A mis 16 gigabytes Pero Lo que Me gusta Es que Este tiene Su memoria Expandible Que obviamente Esta se la Compras aparte Y Pues se la vamos A poner Acá Por acá arriba Que para eso Es el ganchito Este Ok Pues para que le pongas Tu memoria Expandible Me encantó El tamaño Como les digo Me gusta Mucho Que No sé El color Lo que no me gusta Es Yo sería eso El precio Porque si es un poco Costoso La tienes que pasar Bien Especialmente Si Si lo vas a comprar En cash Y también Si vas a hacer Pues Tus mensualidades Una de las features Que me gusta Es que aquí Está la cámara Y nomás Y así está Y mi otro teléfono Si lo hacía Pero se atoraba Me gustan Los números Espero que me salgan Números Ok Me gustan Como están Así como On the edge Verdad Por eso se llama El edge No sé A comparación Con Mi otro teléfono Vamos a ver Este teléfono Gasi no tiene pila Pues obviamente Ya Este es el año People Este ya Si lo volvería A comprar ¿Por qué? Porque como les digo Bottom line Es que yo soy Del equipo Android Me gustó Estoy enamorada Del teléfono Si tienen alguna Pregunta O duda Por favor No se les olvide Pues en contactarse Conmigo Y dejar un comentario Gracias People Espero que les haya gustado Mi nuevo teléfono Y nos vemos A la próxima Bye Bye